iOS ofrece cada vez más y mejores juegos. Para algunos es cierto que nunca serán comparables a los de una consola, aunque yo no pienso lo mismo. Lo importante de un título es que te resulte divertido y transmita sensaciones. En ambos apartados, alto, cumple y de sobra. Alto Aventura es un juego en el que nos ponemos en la piel de Alto y sus amigos, jóvenes enamorados del snowboard que descenderán por bellas colinas alpinas, bosques antiguos y ruinas abandonadas. Su objetivo, recuperar las llamas que se han escapado, recolectar el máximo de monedas posibles para luego comprar cosas molonas en el taller y superar los diferentes retos que nos pondrán. Eso, y por supuesto, disfrutar de un descenso en tabla de snow. Un juego que pinta sencillo pero no lo es tanto. Para el control solo tendremos un único botón. Con él nuestro personaje saltará con su tabla y si lo mantenemos pulsado, dará una voltereta inversa. A partir de ahí ya depende de nosotros encadenar diferentes combos como grindar sobre un tejado, saltar sobre rocas o realizar una o varias volteretas si es que podemos. La única ayuda que tendremos es nuestra experiencia sabiendo en qué momento realizar cada acción y la velocidad de descenso. Velocidad que aumentará en determinados tramos y también en función del número de combos que seamos capaces de ejecutar. A mayor velocidad, más larga será nuestra bufanda y nos permitirá poder realizar más trucos. Luego habrá algunas ayudas como el imán que permite recolectar más monedas o la pluma con la que planearemos. Ya con las monedas podremos ir a la tienda y mejorar el tiempo que podremos usar ambos elementos, así como acceder al traje aéreo. Sencillez y minimalismo, más de 180 metas a batir, niveles que se superan al cumplir los 3 retos que nos proponen al comenzar un descenso y una música y gráficos que cautivan hacen de alto un juego imprescindible. Además, si poco o más se le podía pedir, el título ofrece soporte para iCloud por lo que tu progreso siempre estará sincronizado, así que puedes comenzar a jugar en tu iPhone y terminar la partida en el iPad desde el mismo punto en el que te quedaste.